buenos días buenas tardes buenas noches mientras que estoy caminando en su país esto le dijeron selva que le dicen loma no hay tanto animales como en su país si no hay no cuanto no hay tanto como en su país pero si esto es el lugar así con mata con reo estuviera ya toda una selva porque cada vaina cambia su nombre dependiendo la zona pueden ver aquí pueden ver un poco de animal miedo de aves quiere decir que por ahí arriba había una ave o un nido antes pero mientras yo miraba a veces veo un nido vi un pájaro allí que fue este que ven aquí lo vi allí y nada para mí que se iba ahí veo que se tira el agua como a nadar y pues lo que hice fue caer atrás a ver si volaba y no voló pueden ver una cría en pichón ahora que está emplumando miren ahí no sabe mucho volar patas verdes pueden ver ahí esto es ahí se ve mucho mejor hasta como verdosa miren y emplumando esto es una ave que come peces es un martín pecador en este río es que no hay peces en este río es que no hay peces entonces está bastante grande no ha comido nada tiene el bucho vacío y no sé si sobreviva no sé si sobreviva miren como ve la boca me gustaría dejarla pero no se miren como puede ver ahí es un grito que hacen tiene un pico bastante hiloso y grande como pueden ver ahí esto es una cría no sé si me quedé con ella o quedé con ella no es tan chiquita ya sabe pecar ya que es muy inteligente ya son aves pecadoras y la vi justamente por ahí entonces se mantiene un buen lugar y ya sabe aquí está presente su comida y estaba justamente aquí al lado del río por lo que veo no ha atrapado nada pero eso no quiere decir que ella no sepa no sepa pecar no sepa a buscar su alimento no se si la deje yo cuando termine con el vídeo voy a intentar a ver si vuelan que sea un chin si huele un chin pues ya es cuestión de tiempo de que ella vuele y si vuela ya puede desplazarse a otro lugar a buscar su comida pero de todo modo la dejaré no me quedaré con ella está bastante flaca no podemos ir gritando no sé que se hizo su madre toda esa mierda sin duda sin duda que es de ella ya que ella estaba muy lejos de esa zona el niño está arriba pero no lo vi nunca he visto un niño de estos pájaros entonces no lo he visto y si lo veo créanme que lo conoceré pero no lo he visto como me mira tienen que ir con cuidado con este pájaro este pájaro cuando tira pica tira pica a los ojos salgan de flaco pero no está tan chiquito así que sin duda él podrá sobrevivir bueno yo no ando buscando este tipo de de ave yo simplemente camino por aquí porque me gusta ver los animales que puedo encontrar por aquí yo sé que por aquí puedo encontrar muchos animales y tiene una uña bastante filosa ahora mismo me está agarrando me está aguñando durísimo con las uñas bueno pues está nervioso el resultado pues miren ah antes de todo aquí veo una mierda de ave he crecido cosas acá arriba de una ave fue de un nido lo acabo de mirar y no vi ningún nido pero esta ave esa mierda blanca que se ve ahí sin duda que de ella no sé si hembro macho pero la volveremos aquí y veremos su reacción a ver para dónde coge vamos a ver vamos a ver ahí está suelta inmediatamente coge a derriba miren ahí donde se encuentra miren ahí pero no vuela miren no vuela absolutamente nada miren allá como va caminando miren allá entonces no sé si dejarlo o agarrarlo incluso la decaía le cuesta como caminar parece por si solo miren allá en un centro del lago ahí está asustado el sodio por la presencia se puso en el mismo lugar que lo vi en un ciudad de allí fue el que lo vi pero es que yo ahora mismo no vivo aquí cerca de esta montaña no vivo en la ciudad si viviera aquí en el campo pues viera con él le diera peces cuando te llevas más grande que te ponga más ánimo pues lo liberaría pero viví en la ciudad no puedo llevármelo para la ciudad ya que allá no hay montaña no hay río como aquí no hay naturaleza como aquí entonces allá no hay no tengo que tenerlo tampoco pero a naturaleza se va bien a naturaleza vas a ver 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 que hacer miren ahí el pajarito miren ahí perdón por el enfoque de mi cámara lo enfoque también pero mirenlo ahí está bastante mando algo también miren cómo se muete el agua una sala bastante mojada si quieres subirlo encima del platico como pagamos hace miren miren creo que no me está viendo aquí pues vamos grabarlo un poco bueno dejó aquí y no sé no sé pero ojalá que viva porque imagínense ya no me da justicia que muera pero yo voy a seguir caminando para abajo y cuando venga voy a ver si lo veo de todos modos lo dejaré está bastante grande tiene su pluma y es muy sabio y se queda en el río y se queda en el río es odio que aquí no hay peces hay que llevar para otro río con más peces que haya más alimento para que tenga más posibilidad de sobrevivir bueno si lo suelto en otro río pues subiré en otro vídeo así que si ven de vídeo y quieren seguir sabiendo si lo suelto en otro río pues busquen en mi canal si ven la parte 2 es porque si lo liberé en otro río si no ven ninguna parte es porque simplemente lo es aquí mismo bueno para todo pueden suscribirse y dar like nos vemos en un próximo vídeo